Empezamos este martes con nuestro habitual recorrido meteorológico por las diferentes regiones del país. El norte del país inicia el día con lluvias ligeras en Cesar y sur de los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. Alta probabilidad de lluvias se anticipa en San Andrés y Providencia donde además se espera una mañana nublada. En el Pacífico se esperan precipitaciones moderadas en sectores de Chocó, Valle del Cauca y Nariño. Mañana lluviosa se estima en los Andes, algunas de variada intensidad en el oriente de Antioquia, occidente de Santander, norte de Santander, Caldas y zonas montañosas de Cauca y Nariño. Aunque se estima cielo nublado en la Orinoquía, predominará el tiempo seco en gran parte de la región. Se estiman lluvias en sectores de Putumayo y Amazonas. Algunas lluvias de menor intensidad se esperan en Caquetá y Baupés. Finalmente en la capital del país cielo nublado con predominio de tiempo seco. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en Cauca por desbordamientos de la quebrada a las tallas afluente al río Patía. Atención por desbordamiento de la quebrada amarilla y creciente súbita en el río Negro a la altura del municipio de Pacho, Cundinamarca. Alerta naranja por moderada probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas del Cesar. Alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Santander, Quindío, norte de Santander, Nariño, Cundinamarca, Cauca, Caldas y Boyacá. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el Océano Pacífico colombiano. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.